...bueno pues mira, nuevo día, día muy chulo, día de plantación... ...y aquí os quiero presentar a ya casi colega José Mari... ...que es un chico de esta dilla, de aquí de la comarca de al lado del Somontano... ...que desde el primer día que plantamos las viñas siempre hemos contado con ellos... ...porque bueno, confiamos en ellos, trabajan muy bien... ...y aparte hoy nos han venido con una nueva máquina y un nuevo tractor que da gozo ¿no?... ...yo siempre que voy con mi Landini pequeñico con estas máquinas es una maravilla... ...es muy importante calibrar la máquina, es decir, pues meterle bien en el... ...en la especie de ordenador que lleva a bordo, meterle las distancias entre las filas... ...y entre cepa y cepa para que luego el tractor que va con GPS plantará él solo... ...o sea José Mari se puede bajar el tractor y el tractor trabaja solamente... ...eso es muy importante y luego también marcar la altura de la cepa... ...que ni quede muy abajo enterrada ni que se quede muy arriba... ...así que después de tener la máquina ya calibrada es importante tener la planta preparada... ...los chicos que plantan ellos se van cargando toda la plantación... ...como si os fijáis van flejadas y ellos solos les irán quitando este fleje a cada grupo de cepas... ...para tenerse aquí ya preparadas se cargan prácticamente todas las plantas que vamos a hacer... ...porque tienen estas bandejas que caen mucha cantidad y luego ya es llenar el depósito... ...que lleva delante de la máquina para echar agua en cada cepa que vayamos plantando. Bueno si os fijáis esta máquina que es bastante ya sofisticada... ...pueden ir una o dos personas, hace dos años plantamos con una persona y se le iba de las manos... ...porque la máquina puede ir a una buena velocidad y necesita dos personas... ...si o sí que llevan sus dos asientos, llevan en las bandejas toda la planta preparada... ...y luego desde arriba es el ordenador que lleva José María en el tractor... ...le marca a la máquina la velocidad que tiene que llevar... ...y cada la distancia en la que tiene que poner la planta en el hueco... ...que si os fijáis va haciendo este rejón, quemen un pedazo de rejón. Pues venga ahora nos vamos a ir para el otro extremo que empezaremos plantando allí... ...y vamos a venir siempre hacia aquí plantando... ...se podría plantar también en otra dirección... ...lo que pasa que hay que cuadrar la velocidad de la máquina... ...tanto de ir como de volver para que nos coincidan las plantas cuando las miramos resversalmente. Empezamos... ...ahí tendrás que quitar un par, Fernando hay otra antes, hay otra antes. Vale, pues nada ya estamos plantando... ...ya ves como veis no hay que tocar nada... ...el guiado es a través del GPS de satélite... ...entonces lo que hacemos cuando llegamos a la parcela es darle a la pantalla un marco de... ...por ejemplo en este caso es dos y medio de calle... ...por un metro entre una planta y otra... ...luego cogemos un punto A y un punto B, o sea una orientación... ...y bueno ya después de regular un poco la profundidad... ...y la velocidad de la máquina y tal pues ya nos ponemos a plantar. Vale, te he puesto una de más. Si os fijáis a ver nosotros para marcarles bien a ellos cuando plantan... ...hemos marcado el final de la hilera con una línea de yeso... ...que aquí no es la última cepa, o sea la última cepa sería más o menos un metro antes... ...aquí hemos marcado para poner el poste de madera definitivo... ...pero siempre dos o tres se les escapan porque bueno ellos no se fijan dónde acaban... ...y van poniendo planta, todo depende de cuando la máquina pare... ...pero para que veáis también el resto que han puesto, que vamos a arrancarlas... ...porque aquí no tienen que estar, la cantidad de agua que echa la máquina cuando plantamos... ...entonces si os fijáis, mirad esta cepa como está brotando ya... ...la sacamos y está la raíz completamente llena de barro, de toda el agua que le ha caído... ...como os decía antes porque yo no me arriesgo a plantar en seco aquí en esta zona... ...esta es la única agua artificial que van a recibir estas viñas... ...todo lo demás va a ser rezar y para que la primavera siga siendo lo más lluvia posible... ...y aguante el verano porque aquí el verano va a ser duro de narices".